¡Hola, hola! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Meghan Markle y su príncipe azul, el príncipe Harry, están esperando a su primer bebé. Apenas unas horas después de que los ducas de Sussex aterrizaran en Australia para iniciar su quiera oficial conjunta, el Palacio de Kensington ha anunciado la noticia del embarazo de Meghan Markle a través de su cuenta de Twitter. Y al parecer no nos sorprendió tanto, porque en realidad en los últimos meses no se ha parado de especular sobre el posible embarazo de esta pareja y vaya que los rumores se hicieron más fuertes tras la boda el pasado viernes de la princesa Eugenia. Aquí Meghan decidió utilizar para este evento un amplio abrigo que hizo pensar obviamente rápidamente a todos que efectivamente estaba tratando de ocultar su pancita de embarazada. Ahora sabemos que realmente lo está. La Casa Británica anunció sus altezas reales aprecian todo el apoyo que han recibido alrededor del mundo desde su boda en mayo y están encantados de compartir esta feliz noticia con el público. Harry y Meghan, por su parte, han sido vistos mientras recorrían el aeropuerto de Sydney tras bajar del vuelo comercial en el que habían volado hasta la ciudad. En concreto, la nueva duquesa y próxima mamá no era capaz de borrar la sonrisa de su rostro de camino al vehículo que los llevaría a la residencia del gobernador general. Sin duda, una increíble noticia para toda la realeza británica. Una de las primeras en reaccionar ante la feliz noticia ha sido la madre de Meghan, que ha firmado a través de un portavoz que está muy emocionada ante la perspectiva de dar la bienvenida a su primer nieto. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos a Luz, Maxima Pichi, Adrián DJ2019, Hatsune Iori y en especial a los Cousin. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Troy Sivan y Charly XCX viajan al pasado en el video de 1999. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.